Música Ingresamos el corte rapidísimo, Jorge, de la estructura urbana en sí. Platícanos cómo va, cómo queda y qué tenemos ahora. Bueno, hay casi cuatro planos que son bien, bien interesantes en la ciudad. El primero que todos conocemos es el de Rosuela, antes de que se le haga la alfarda al río. El segundo es de Ajofrín, que si bien es cierto, es muy genérico, pero marca las calles y los callejones y las define muy claro. Y el río, ¿no? Ese 1750 hay otro plano del Archivo General de Indias de 1765 también, en colores, con una perspectiva plana, y que marca muy bien los detalles de los callejones y algunos edificios importantes. Y luego nos pasamos al siglo XIX con el plano de Lucio Marmolejo, que es uno de los planos más importantes que hay de la ciudad. Y prácticamente la transformación que hay de 1750 del plano de Rosuela, que queda plasmada ya en el plano de Lucio Marmolejo, la ciudad a partir de 1866 tiene la misma estructura. No creo. Lo que hay en el plano de Lucio Marmolejo, aparte de la estructura de los callejones, las calles más anchas, las calles menos anchas, el río ya entubado, por otro lado, los espacios que hay entre el río que se dejaron sin ocupar, marca en ese momento, en el 66, en la ciudad, 30 presas. Hoy día solamente identificamos 5, 30 presas. 27 plazas y plazuelas. 47 templos y capillas, 6 panteones, 3 paseos, 45 haciendas de beneficio, 34 puentes públicos, 22 minas y tiros y 55 de otros objetos notables. ¿Qué hay dentro de ellos? El palacio, hospitales y todo este tipo de cosas. 269 elementos contenidos en ese plano. Y cuando nosotros lo revisamos, bueno, pues ahí podemos darnos cuenta qué cosa es lo que permanece o qué cosa es lo que realmente no está. Pero lo interesante es que la estructura quedó plasmada ya, ahí, y es la que tenemos ahora. Es la misma estructura, ¿no? Entonces, eso era para consolidar lo que me decías, qué pasó con la estructura espacial urbana. Entonces, esa estructura espacial se queda al momento que se hacen los túneles, donde se queda esa estructura espacial, esa es la que se declara patrimonio nacional, luego se declara, se inscribe en la lista del patrimonio de UNESCO. Entonces, esa estructura es la que viene y maneja el sistema turístico completo. Esa, que está desde 1866. Entonces, en este último momento ya estamos viviendo el momento de globalización patrimonial urbana y territorial de la ciudad y el municipio. Ahora sí, como que quedó Cuébano y estamos hablando de una nueva ciudad, pero una nueva ciudad que nace con la cuestión de los túneles, pero no nace con la infraestructura adecuada. Entonces, hay una interdependencia de esta ciudad nueva. Hay más gente aquí que la de acá, ¿no? O sea, en Cueva no hay menos gente que en la periferia. Y los problemas se suscitan cada vez mayores, sobre todo por el sistema de transporte y vialidad. O sea, la accesibilidad es uno de los grandes problemas para integrar la ciudad nueva con la ciudad anterior. Y esos problemas son en todo orden. O sea, no hay mercados fuera. Los mercados están aquí. No hay escuelas nuevas fuera. Todas están aquí y aquí han ampliado sus cosas. Los sistemas financieros y bancarios no hay afuera. Hay aquí, adentro. O sea, a veces hasta ni cajeros hay por allá, ¿no? Y así le seguimos viendo. Bueno, el hospital se mudó de pardo y está en las afueras, ¿no? Además se construyó la carretera. La carretera de cuota, asilado, ¿no? Que vino a ser un nuevo sistema carretero, pero amarrado al sistema anterior. O sea, llegó al mismo lugar. Claro. ¿No? Sí, aunque se le hizo. Y luego se construyen últimamente los túneles. Bueno, primero el de las curvas peligrosas en la parte de arriba. Y luego se hace el último, el que está detrás del hotel, ¿no? Este, el Diego Rivera. El Diego Rivera. El Diego Rivera. Entonces, ese es, entra y vuelve a salir por el mismo lugar, pero lo que ha vuelto es una glorieta imposible de poder circular. En un espacio pequeñito. Muy pequeño. Y donde hay casi llegadas de cinco aspectos. En la glorieta son cinco topes que están ahí. Así es. Es increíble ese tema, ¿no? Sí. Si bien es cierto, a partir de ahí hay una carretera libre que nos integra al municipio de Guanajuato hacia otros municipios, el tema está aquí. Y es desmovilidad. En esa glorieta, ¿no? Sí. Ahora, por otro lado, también, si bien el tema siempre se manejó en esta ciudad como el turismo, aquí el turismo se tiene que hacer a pie, ¿no? Debe hacerse. Debe hacerse. Las perspectivas también es que desde el momento que se llama, que UNESCO lo inscribe como y minas adyacentes, entonces el turismo inserta el minas adyacentes, ¿no? Y lo inserta a través también de un sistema de movilidad. Claro. No, de transporte turístico. Entonces, eso hace también de que vayamos a nuevas características. Luego viene la inserción del tema de la ecología y el medio ambiente. Entonces, en el tema de la ecología y medio ambiente, nosotros tenemos dos reservas declaradas. Entonces, el turismo las capta inmediatamente a las reservas y va movilizando también, ¿no? Pero va movilizando por las mismas vías, ¿no? O sea, no hay ni siquiera una apertura. Por ejemplo, viniendo del norte, viniendo de Olores, Hidalgo, no hay ningún túnel que pueda salir uno hacia la derecha obviando la ciudad. Ahora ya se hizo el libramiento arriba. Entonces, ese, en el momento que entre en operación, porque todavía le falta... Sí, le falta. Va de... Ese es un factor fundamental en esta nueva estructura. Porque estamos hablando ya no solamente de turismo de ciudad, de turismo medioambiental, ¿no? Entonces, eso significa ya la interacción entre la ciudad, la ciudad responsable del patrimonio histórico y de la centralidad prácticamente patrimonial, a una ciudad de centralidad patrimonial y turística, pero turística y medioambiental, ¿no? Entonces, las relaciones que tiene esta ciudad ahora se han ampliado muchísimo más. Y el tema es cada vez más complicado para poder solucionar. El otro tema que viene junto con este último es que la globalización procura la recuperación del espacio público para mejorar la calidad de vida. Entonces, los planes de ordenamiento territorial también insertan en sus características planimétricas este tema de la ecología, el medioambiente, la recuperación del espacio público para mejorar la calidad de vida. Entonces, se rehabilitan las plazas y parques y ahí hay que tener mucho cuidado también con la rehabilitación, porque no es simplemente rehabilitar, no hay que olvidar de que esos parques, de nosotros, parques y jardines son parques históricos y están enmarcados dentro de una normatividad de la UNESCO sobre el patrimonio de este tipo. Y que una cosa es conservar y otra cosa es dignificar. Pero una cosa adicional, no debemos descuidar esas partes, no por mala información o por poca información, dejar de lado todo eso, porque eso es lo que convierte a Guanajuato en interesante para el turista. Así es. Entonces, no debemos dejar de lado eso, es muy importante. No todos los parques, pero eso va a ser un tema. Ahora, en este proceso ya, las políticas mundiales son el impulso al turismo. Y el impulso al turismo se va sobre las ciudades históricas. Entonces, hay una inversión bastante grande en esta ciudad de Guanajuato, una inversión bastante grande del 90 al 2000, fuertísima, fuertísima. O sea, se reestructuró prácticamente todo el espacio público de lo que llamaron en ese momento el centro histórico. Que es una división en la mitad de lo que es la zona de monumentos. O sea, la zona de monumentos tiene 190 hectáreas, el centro histórico tiene 80. Y se volvieron las 80 hectáreas más caras de la historia. Además, ¿por qué? Porque se le hizo una inversión factuosa en este tema ya mundial que está involucrado con la globalización. O sea, el medio ambiente, la recuperación de los centros históricos, el mejoramiento de la calidad de vida y el mejoramiento de los espacios públicos. Inclusive, ahí tiene mucho que ver el programa Hábitat, que trabaja mucho por la recuperación de los espacios. Entonces, en este sentido, y además a la recuperación de los espacios, también se le sobreponen actividades de tradiciones y costumbres, que es también bastante interesante. O sea, ahora se pueden realizar una serie de festividades en las plazas y recuperando inclusive a veces tradiciones y costumbres antiguas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando ahora? Seguimos con este fenómeno de expansión y un fenómeno de expansión que a veces es incontrolado, ¿no? Menos en el rumbo de Dolores Hidalgo. Después, en todos los lugares. Eso significa que está en proceso de repoblamiento marfil, está en proceso de repoblamiento de la salida de Jumentino Rosas, y todo lo que está por allá, ahora Yerbabuena. O sea, ahora la ciudad ya volvió a encontrar a las antiguas comunidades rurales, ¿no? Ya el maluco está inserto, ya están todos insertos. Y ya no falta nada para insertar físico, espacialmente a la sauceda, porque ya económicamente está inserta. La sauceda, su estructura económica depende de esta ciudad, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno que estamos viviendo ya. Ahora, ¿no? Estamos en este mundo global y además local, a la misma vez, ¿no? Y ese es el que estamos observando ahora, con toda esta problemática, en la que no se le puede quitar también la de los servicios públicos. Porque ese es el otro, ese es el otro, ese es el otro, ese es el otro gran, esa es la gran problemática. Pues tenemos un gran trabajo por hacer, amigos, y los invitamos a que se sumen a estos esfuerzos por ir entendiendo más a nuestra ciudad, para finalmente ayudar de mil maneras a ubicarnos en un proceso ya de respeto y de conservación de nuestro Guanajuato. Hay miles de temas todavía por adelante. Lamentablemente el tiempo se va volando. Y pues, doctor, algo que nos quieras comentar más. Podrías recalcar un poquito tus palabras, el compromiso viene siendo de todos los habitantes de la ciudad de Guanajuato. Podemos, con la plática de Jorge, entender cómo la estructura urbana se ha creado desde 1800. O sea, este, ya Guanajuato ya no se modifica sustancialmente en cuanto a sus trazas. Se hacen los túneles para solucionar, para buscar soluciones. Pero esto quiere decir que lo antiguo en Guanajuato está presente. Sí, claro. Nuestra ciudad estructuralmente sigue siendo la misma. Sus necesidades y sus compromisos son otros. Y se han estado buscando las soluciones. Pero en cuanto a la ciudad, pues llamémosla histórica para que de una manera nos podamos entender bien todos. El compromiso es de todos nosotros. O sea, no solamente por, como lo mencionamos hace unos minutos, el compromiso es de la presidencia municipal del ayuntamiento. No, tiene que... Pero sí es un compromiso más compartido de todos nosotros, ¿no? O sea, pensar que lo que tenemos realmente es importante a nivel mundial y tratar de conservarlo, ¿no? Y participar en todo esto. Hay un mensaje que quisiera darles, que no es mío, es de la historia de México de Salvat, y dice lo siguiente. Antídoto de la amnesia es la conciencia histórica. De ella dependen, en fin de cuentas, el conocimiento de las propias raíces y también la comprensión del presente con todos sus problemas y posibilidades. Sí, yo le iba a pedir al maestro Cabrejos una culminación de esta participación. Y qué más que esta maravilla que nos acaba de compartir. Maestro, un placer y muchas gracias. Quedamos muy agradecidos. Jorge, seguimos en contacto. Sí, muchas gracias. Porque hay que seguir participando en esto. Amigos, pues les agradecemos su compañía y sintonía. Y los invitamos, por favor, participen, llamen y apoyen estos trabajos que se hacen, todo en beneficio de nuestro Guanajuato. Gracias. Gracias. Pronto volveremos a vernos. Hasta la próxima. Gracias. Ahorita vamos a ver, es de los 50 a los 80. ¿En qué placer? Sí, ahorita vamos. Gracias por ver el video.